Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Ganaderos de Jalisco exigieron al gobierno federal regulación a las importaciones de leche en polvo asegurando que las empresas nacionales han dejado de comprar su producto líquido para darle preferencia a la materia prima extranjera por su bajo precio. Hasta el momento son 17 las entidades estadounidenses que han cerrado su mercado al ganado lechero importado desde los ocho territorios en los que se han reportado casos de influenza aviar H5N1, esto como una medida de prevención. En la Asociación Estadounidense de Practicantes Bovinos determinaron que llamar influenza aviar a la cepa H5N1 en ganado lechero es incorrecto, ya que a diferencia de los casos en aves, esto no presenta mortalidad, motivo por el que pidieron denominarla como influenza A de bovino. La leche es un alimento rodeado por mitos, sin embargo, la realidad es que es una proteína animal versátil y sumamente benéfica para la salud, pues además de su alto contenido nutricional, ayuda a prevenir padecimientos cardiovasculares. En ganadería.com te contamos más de ello. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, abordó la importancia de que la industria cárnica opere con bases sostenibles y eficientes, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos hídricos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.